¿Cuántas cosas has escuchado de la historia del antiguo Egipto? Las has leído en libros, las has visto en documentales de televisión y luego resulta que son mentiras, son leyendas urbanas. Aquí te voy a mostrar una lista de siete de estas falsedades, de estas grandes mentiras, leyendas urbanas de la historia de Egipto. La historia de Egipto atrae a millones de personas. La egiptomanía, desde finales del siglo XVIII, comisos del XIX, ha extendido el interés por el mundo de los faraones y ha hecho que muchos de los datos históricos que hoy se toman como tales en realidad no sean más que leyendas, que algo legendario. Podríamos hablar de decenas de ellos, porque muchos han calado incluso en el inconsciente colectivo de la sociedad y, sin embargo, son mentira. Esta pequeña lista de siete, de siete leyendas urbanas, de siete mentiras, de siete falsedades relacionadas con la historia del antiguo Egipto, seguro que te van a sorprender. La primera de todas es la construcción de las pirámides. Ahí Hollywood ha hecho mucho daño. La idea de que las pirámides fueron construidas por esclavos es algo que viene desde épocas muy antiguas, sobre todo por la tradición judía, la supuesta existencia o presencia, mejor dicho, del pueblo de Israel en Egipto. Es una historia legendaria, una historia mitológica, que luego ahondaremos, ya hablaremos en otra leyenda urbana de esta historia de Egipto, pero que tiene también su momento de choque, por así decirlo, con la construcción de las pirámides. Hablar de esclavos judíos en Egipto justificaba de alguna forma la construcción o por lo menos buscaba una solución a la construcción de las pirámides. Y, sin embargo, sabemos que esto no fue así. Desde la década de finales, bueno, finales de la década de 1980 o el año 1990, cuando se excavan las tumbas de los constructores de las pirámides, al sur de la meseta de Giza, ahí se ha descubierto que, en efecto, muchos de los obreros que trabajaban en condiciones muy duras. Lo vemos por los problemas de espalda, los esfuerzos a los que se vieron sometidos muchos de esos restos humanos. Bueno, pues nos están hablando de un trabajo, sin lugar a dudas, muy duro. Pero no eran esclavos, no eran esclavos. Se han encontrado las casas donde vivían, los alimentos a los que accedían, con proteínas, con vitaminas, con un cuidado realmente que hoy nos llama la atención por haber pasado casi 4.500 años y nos está hablando de una realidad totalmente distinta a la que conocemos. ¿De dónde viene la idea de la esclavitud para construir las pirámides? Bueno, pues seguramente, como decía ahora, de la tradición judía, de ese mito de la presencia de judíos en Egipto, de la leyenda del Éxodo, o sobre todo también del mundo del cine. Es así de Bedeville, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, con esas películas donde aparecían decenas de esclavos arrastrando bloques de piedra o grandes colosos para construir los monumentos del faraón, todo ello ha hecho crecer la idea, extender la idea de que las pirámides fueron construidas por esclavos y cuando realmente sabemos que no es así. ¿Que existían esclavos en Egipto? Desde luego, de eso no cabe la menor duda. Pero los obreros, los trabajadores que realizaban sus tareas en este tipo de construcciones públicas, oficiales, en muchas ocasiones no eran esclavos, eran obreros preparados con una formación y que desarrollaban el trabajo, pues lógicamente, para desempeñar una serie de tareas que solamente ellos eran capaces de realizar en un momento dado. Esta es una de mis preferidas. Lo hemos leído en libros, lo hemos visto en documentales de televisión, incluso hay algunos egiptólogos que siguen hablando de la existencia de ese niño aguador que descubrió el primer peldaño de la tumba de Tutankamón. Ya dedicamos un vídeo, precisamente exprofeso, a este detalle. Y es absolutamente legendario. No tiene ningún viso de ser real. Sobre todo porque es Carter quien inicia esta... quien enciende la mecha de esta leyenda urbana cuando está dando conferencias en Estados Unidos y habla por primera vez a la prensa de un niño que llevaba una tinaja de agua y que al incarla en el suelo descubrió el primer escalón. Pero hay detalles que contradicen totalmente esta historia. Y es que en los diarios de Carter, de los arqueólogos, la correspondencia de entonces, los propios comentarios entre los egipcios que se conservan, no aparece por ningún lado la mención a ningún niño aguador que descubriera la tumba. Es más, la propia estructura de la excavación, un pozo en el que estaban trabajando los obreros y donde apareció ese primer escalón hace inviable que hasta ese pozo bajara en un momento dado un niño con la tinaja de agua y qué iba a hacer ahí el niño con la tinaja de agua. O sea, no tiene ningún sentido. Es un sitio bastante inaccesible como vemos en las fotografías de la época. Es más, en la década de 1990, finales, cuando murió el dueño del restaurante que hay frente al Remeseum, Ahmed Abdel Rasul, se extendió entre sus hijos la idea de que su padre había sido el famoso niño aguador. Sí que conservamos una fotografía de este Abdel Rasul posando con unos collares, porque Carter lo tomó como un niño que tenía una edad parecida a la de Tutankamón y así lo mostró en las fotografías hechas por Harry Burton, pero él no tiene nada que ver con ese niño aguador que descubrió la tumba. Es más, a lo largo de su vida este Abdel Rasul, Ahmed Abdel Rasul, lo que hizo fue contar en infinidad de ocasiones cómo fue el descubrimiento de la tumba y él cuenta cómo su padre y Carter hallaron la sepultura. Él nunca se pone en primera persona diciendo yo he descubierto el primer escalón, no aparece esa mención por ninguna parte, lo que ya nos está diciendo que no es más que una leyenda urbana que nace a finales de la década de 1990, no el hecho de la historia del niño aguador, que es más antigua, pero sí la de personalizar este personaje ficticio en la figura de uno de los Abdel Rasul. Hablamos también de pirámides, volvemos a las pirámides y al interior. Los egipcios mencionan en sus textos que estos monumentos enormes como las pirámides de Edeguiza o las que vemos en Saqqara, en Abusir, en Meidum, en Liszt, etcétera, eran los lugares de reposo de los faraones, de los grandes personajes de la historia de Egipto o de las reinas. Bueno, pues hay una leyenda urbana desde hace décadas que dice que no, que en el interior de las pirámides no se ha descubierto nunca una sola momia y es absolutamente falso, es absolutamente falso. En el museo de Imhotep, en Saqqara, por ejemplo, vemos la momia de Merenré que apareció en su pirámide. Los checos excavando en Abusir la pirámide de Ranefer descubrieron la momia en el interior del sarcófago, en la cámara funeraria de esta pirámide. También, en las últimas excavaciones en Saqqara han aparecido varias momias de reinas enterradas in situ en el interior de esas cámaras sepulcrales de las pirámides y, bueno, pues todo esto demuestra una vez más lo que ya los egipcios nos decían, ¿no? Y es que las pirámides servían de tumbas y recogían los restos de los faraones. Claro, lo fácil ahora decir para contradecir este descubrimiento, no, es que eso es una reutilización posterior, que ese no es Merenré, que ese no es Ranefereb, que esas no son las reinas, que ese no es el pie de Zoser, por ejemplo, que apareció en su pirámide en la meseta de Saqara, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si queremos contradecir todo lo que aparece, pues muy bien, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, la reutilización de estas pirámides como la de Kefren o la de Micerinos, que cuando fueron descubiertas en el siglo XIX el acceso a las cámaras sepulcrales, aparecieron restos humanos que realmente demostraron ser muy posteriores, bueno, pues esto a nadie le han dolido prendas, ¿no? A ningún arqueólogo en reconocer que son hallazgos pertenecientes a enterramientos posteriores. Sin embargo, existe ese denso halo, ¿no? De misterio conspiranoico diciendo que los egiptólogos están escondiendo cosas, que nos están ocultando la verdad y, bueno, yo hace 30 años quizás me planteaba algunas preguntas en este sentido, ¿no? Pero a medida que he viajado allí, que he vivido allí, he convivido en las excavaciones y en este tipo de trabajos, me he dado cuenta de que realmente hay una realidad que es mucho más interesante que esas conspiraciones y que esas ideas un tanto alocadas y absurdas que se plantean en ocasiones sobre, en este caso, la finalidad de las pirámides. Las pirámides eran lugares de enterramiento, eran tumbas, tal y como nos dicen los propios egipcios y tal y como nos dicen los propios egipcios eran algo más. Es decir, eran lugares quizás de observación astronómica, lugares de peregrinaje, lugares sacralizados que se nos escapan un poco de nuestro entendimiento, pero desde luego fueron tumbas y en su interior han aparecido muchas momias. Vinculado también a la idea de la esclavitud en Egipto y al empleo de miles de esclavos para la construcción de las pirámides, existe también una idea bastante extendida de que los faraones sacrificaban a sus mujeres, a sus sirvientes para enterrarlos en las tumbas cuando ellos morían. Es otra leyenda urbana, es otra mentira, no existe, es una falsedad. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la primera dinastía, en la época más primitiva de la historia de Egipto, la tumba del faraón Yer, que se encuentra en Abidos, a su alrededor, en el perímetro de la tumba, aparecieron diferentes cámaras sepulcrales con enterramientos de sirvientes y que muchos de ellos parecían haber sido sacrificados para, seguramente, como digo, acompañar al difunto, a este faraón Yer en ese viaje por el más allá. Sin embargo, no tenemos constancia de que este ritual existiera en época posterior. No han aparecido restos humanos en las tumbas de otros reyes y, sobre todo, hay un elemento bastante característico dentro de la arqueología egipcia que son los famosos useptis o los sahuaptis o los aptis que, seguramente, aparecen en un momento dado en la historia de Egipto para desempeñar el papel que tenían estos sacrificados que acompañaron, por ejemplo, a la tumba de Yer en un principio, en la época más primitiva de la historia de Egipto. Los useptis lo que hacen es responder por el difunto, por el dueño de la tumba. Son sus sustitutos en ese viaje por el más allá y están encargados lo más importante de realizar cualquier tipo de trabajo manual sobre el cuerpo. Suelen llevar escrito el capítulo sexto del libro de los muertos en donde se les invita a responder en nombre del difunto cuando éste se ha llamado en los campos de cultivo de Yalu en el reino de Osiris. Esto nos tiene que hacer pensar seguramente que el origen de los useptis hace referencia como decía antes a esos sacrificios humanos que se realizaban en época prehistórica o en época de la primera dinastía hacia el 3000 antes de nuestra era pero que luego se van perdiendo con el paso del tiempo y se van humanizando dentro de lo incivilizado o salvaje que podría ser la cultura faraónica hace 2000, 3000 o 4000 años. También se ha dicho que los antiguos egipcios estuvieron en América o que tuvieron contacto con Australia. Lo veíamos cuando hablábamos en el vídeo de Tutankamón de los objetos extraños insólitos que aparecieron en su tumba con varios boomerangs o la presencia de ese supuesto canguro que había en la calzada de Unas de la pirámide de Unas en Saqqara. Todo esto no es más que una mala lectura una mala interpretación de evidencias arqueológicas a lo que se suma que luego ha habido falsificadores que tanto en América como en Australia han realizado fakes de jeroglíficos egipcios de relieves egipcianos que cualquier experto que lo vea cualquier egipto loco como vosotros se va a dar cuenta enseguida de que esos jeroglíficos por ejemplo como los que hay en Australia son absolutamente están fuera de lugar no tienen nada de faraónico o sea están realizados por una persona que no conoce no solamente no conoce desde el punto de vista gramatical la escritura jeroglífica sino que no ha grabado nunca un jeroglífico eso no es un egipcio escribiendo un jeroglífico eso es una persona del presente escribiendo un jeroglífico que es muy distinto y hace la codorniz de una forma muy tosca nada parecido a lo que podemos ver en los relieves del antiguo egipto incluso en los relieves o pinturas más abuela pluma en donde el artista tampoco da mucho detalle de los animales o de los elementos que forman estos jeroglíficos la existencia de contactos entre egipto y américa bueno pues yo no voy a negar esto es cierto yo no voy a negar que en algún momento dado una embarcación que estuviera navegando por el mar rojo por ejemplo y entrara en ese en ese océano y fuera al océano índico en algún momento pues por una serie de corrientes marinas viento etcétera acabara en américa yo eso no lo puedo negar pero desde luego que un elemento casual un elemento absolutamente extraordinario no era lo normal es decir no había una comunicación América-Egipto Australia-Egipto eso sabemos que no es así y a pesar de que yo diga que esto es posible ese viaje de forma casual aún así las evidencias que han llegado hasta nosotros de posibles elementos faraónicos en el antiguo en América por ejemplo son absolutamente falsos al igual que los que han aparecido en Australia son otra leyenda urbana que hay que borrar de nuestras listas de los libros de historia y que no hacen más que enturbiar o ensuciar los verdaderos misterios que tiene el mundo faraónico que son muchísimos y muy apasionantes Ramsés II no sabemos si era o no el faraón del éxodo en primer lugar hay que decir como matizaba y ya defendía en la primera leyenda urbana en la primera mentira en el primer fake del antiguo Egipto de este vídeo que la historia del éxodo que aparece reflejado en el antiguo testamento es seguramente un mito no hay ni una sola evidencia histórica que demuestre la presencia de judíos en Egipto no solamente en un número de personas tan grande como aparece reflejado en el antiguo testamento sino siquiera en ocasiones casi contactos entre Egipto y la franja siriopalestina en épocas tan antiguas sí que es cierto que por ejemplo en la tumba de Benny Hassan aparece la llegada de una serie de personajes que aparecen venir de esta franja siriopalestina asiáticos se ha dicho bueno que estos representantes que aparecen con ganado hombres mujeres niños uno de ellos parece incluso que es el el jefe del grupo podría ser el inicio de la llegada de estos judíos pero es pura especulación no hay absolutamente nada que demuestre ni qué religión tenían estas personas ni de dónde venían ni quiénes eran sin embargo cuando tú lees entre líneas el relato de Moisés por ejemplo ese nacimiento casi divino y sobre todo tomado de las aguas del Nilo es quizás el relato del héroe como con unos orígenes un tanto oscuros o no voy a decir que tenebrosos pero si un tanto débiles intenta reponerse y hacerse poco a poco a sí mismo crece se hace líder de un grupo y consigue llevar a su estirpe hasta la meta es la misma historia que vemos en Jesús de Nazaret con ese nacimiento donde se le persigue Moisés fue lanzado y abandonado al Nilo Jesús es perseguido y por eso tiene que huir a Egipto luego es traicionado tiene una serie de contratiempos a lo largo de su vida son todo elementos que van marcando un poco el sota caballo y rey del mito del héroe a lo largo de la historia y lo podemos ver en Grecia en Roma en Babilonia en Egipto y en la tradición judía y en la tradición cristiana que cruzaron las aguas del mar rojo y que Moisés las abrió pues es otra leyenda urbana o sea no más que leyenda urbana aquí habría que decir que es un mito una leyenda sin más esto no es más que una copia de la literatura faraónica de la literatura egipcia en donde podemos leer en el papiro huestcar como en el reinado de Esnofru estaba él navegando con unas mujeres en un estanque a una de ellas se le queda una joya muy preciosa llama él a un mago y lo que hace el mago es separar las aguas para poder tomar del fondo del estanque la joya de esta bailarina de esta mujer bueno pues esta idea es la que evoluciona y luego se desarrolla en ese mito en esa leyenda de Moisés cruzando el Nilo cruzando el mar rojo mejor dicho pero el faraón del éxodo no sabemos quién es porque el propio texto bíblico no hace referencia a ningún soberano dice solamente faraón sí que es cierto que por fechas se ha dicho bueno que hacia el 1300 1250 antes de nuestra era podría ser la fecha del éxodo sin ninguna evidencia que así lo respalde que es lo más extraordinario de todo pero bueno no deja de ser curioso como hay elementos de la tradición egipcia que han mencionado un poco estos detalles se ha dicho también que podría haber sido el hijo de Ramsés II el faraón Merneptag porque como tiene unos restos que parecen sales sobre el rostro dicen que es el faraón que murió en el mar rojo cuando se cerraron las aguas y bueno pues es que es tan absurdo tan estúpido que intentar buscar un elemento racional a una leyenda es como intentar buscar el trasfondo real el trasfondo histórico al pato Donald o al ratón Mickey con todos los respetos no tiene nada que ver es una invención para transmitir una idea en este caso religiosa que lo que nos hace pensar es de dónde se tomaron esos elementos para poder interpretar cuál es la realidad que hay detrás de esta leyenda urbana que en definitiva se ha extendido tanto como si fuera real la momia de la KV55 no es Akhenaton lo podemos leer en muchos libros incluso después de los análisis de ADN que se realizaron hacia comienzos de la década de 2000 hacia 2005 2006 y que luego se publicaron en 2011 en la revista Hama se decía casi de una forma categórica que la momia descubierta en enero de 1907 perdón en la tumba KV55 del Valle de los Reyes pertenece al faraón Akhenaton porque el ADN dice que es el padre de Tutankamón y como siempre se ha pensado que el padre de Tutankamón es Akhenaton pues esa momia tiene que ser la de Akhenaton sin embargo no hay evidencia el ADN no te da el nombre de la persona es más todos los estudios forenses que se han hecho sobre los restos de esta momia dicen que es un joven de entre 20 y 25 años es decir es imposible que sea Akhenaton que debió de subir al trono pues con unos 20 o veintipocos años y fallecer 17 años después con casi 40 ¿no? ¿por qué se ha seguido con esta idea? pues lo que explicaba ahora ¿no? es quizás más romántico más idílico ¿no? intentar buscar el árbol genalógico del faraón niño Tutankamón y decir que ese es Akhenaton cuando realmente podría ser otro príncipe o incluso Esmencare si no fuera la propia Nefertiti la que cambió su nombre por el de Esmencare y adoptó el papel masculino en esa corregencia en la época de Amarna y si no fuera Esmencare pues no sabemos quién es pero en cualquier caso esa momia de 20 a 25 años como mucho es el padre de Tutankamón el problema es que no sabemos quién es pero de lo que casi podemos estar seguros al 100% es que no es la momia de Akhenaton aunque esté depositada en un ataúd en un ataúd de madera que quizás le perteneció al propio Akhenaton eso no lo sabemos ¿no? pero bueno el revoltijo de objetos arqueológicos que aparecieron en esta KV 55 es lo que remueve todavía más ¿no? ese caldo de misterio y de desconocimiento que tenemos en torno a esta momia tan misteriosa descubierta en el centro del Valle de los Reyes en el año 1907 y como este es un vídeo de mentiras también quiero tomarme la licencia y no vamos a hablar de 7 sino de 8 hay muchísimas más ¿no? pero otra leyenda urbana que se repite una y otra vez y que lo podemos leer en libros en ocasiones bastante bastante sesudos es que los antiguos egipcios alargaban los cráneos esto retomando lo que comentábamos ahora del reinado de Akhenaton sabemos que no es más que un formalismo artístico porque conocemos representaciones de Akhenaton al principio de su reinado y al final de su reinado con el cráneo absolutamente normal y solamente en unos pocos años en el centro de su reinado es cuando utiliza esta norma estética de alargar como si fuera un pepino el cráneo no sabemos por qué lo hacían se ha dicho que era una representación del sol como dador de vida de un huevo también que la yema era un símbolo solar y otorgaba vida otorgaba nacimiento y era un símbolo de ese renacer ¿no? de ese nacimiento en una nueva vida pero realmente desconocemos todos los detalles que hay alrededor de este alargamiento de cráneos quizás lo he comentado siempre la evidencia más clara la encontramos en la tumba de Ramose Ramose fue visir con Amenophis III el padre de Amenophis IV Akhenaton y luego trabajó también con Akhenaton bueno pues en los relieves de su tumba en donde aparece en el reinado de Amenophis III lo vemos con el cráneo totalmente normal solamente se le representa alargado cuando sube al trono Akhenaton y desde luego que Akhenaton no tenía ni ninguna de sus hijas ni Nefertiti ni nadie no tenía esos problemas de craneales ni se les había alargado el cráneo como utilizaban este método tan 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 intrusivo y tan agresivo algunas culturas americanas algunas culturas incas desde luego nada tiene que ver en Egipto no hay cráneos alargados no hay una sola momia con un cráneo alargado yo recuerdo hace muchos años en una revista de misterios dirigida por Fernando Jiménez del Oso yo todavía no estaba en este mundillo ni lo conocía personalmente Joaquín Grau escribió un artículo estoy hablando pues hace casi 35 años sobre los cráneos alargados en Egipto y yo escribí una carta a la revista diciendo que invitaba al señor Joaquín Grau a comer cenar o dormir en cualquier hotel restaurante lugar donde me diga se encuentra en Egipto un solo cráneo alargado nunca recibió respuesta porque realmente no existen es otra leyenda urbana otro fake otra mentira que podemos descubrir de la historia de Egipto lo decía al principio son muchísimas las leyendas urbanas que se pueden incluir en una lista de este tipo nosotros hemos incluido ocho pero podrían haber sido muchísimas más porque hay aspectos de la religiosidad de la vida cotidiana de tradiciones que han llegado hasta nosotros y que se han implantado como si fuera algo absolutamente real y normalizado que son falsos seguramente dediquemos algún vídeo más a estas otras leyendas urbanas a estas otras mentiras etc pero sobre todo uno de los mayores daños que hemos vivido en los últimos años valga la redundancia es internet internet permite en una plataforma muy amplia comentar ideas comentar cosas lanzarlas sin ningún escrúpulo y sin ninguna evidencia sin ninguna fuente no voy a decir ya científica ni nada parecido pero desde luego es algo que marca un poco el sentido que tiene en ocasiones no solamente las redes sociales sino también estos lanzamientos un poco flamígeros casi de leyendas urbanas vinculadas al antiguo Egipto hasta aquí este nuevo vídeo de dentro de la pirámide espero que hayáis disfrutado es un vídeo un poco más largo de lo normal suscribiros al canal si no lo habéis hecho compartidlo en las redes sociales escribidnos con vuestras inquietudes en los comentarios ya sabéis que siempre siempre contestamos o dejamos alguna anotación y como decimos siempre nos seguimos escuchando y viendo aquí dentro de la pirámide dentro de muy poco hasta pronto